Si quieres podemos volver un poco a tu biografía y nos hemos quedado un poco en la parte en la que empiezas a ir a la universidad en Barcelona, si no me equivoco, y ahí es cuando te cambia un poco la vida, te estás yendo en una dirección y ves como que todos los frutos, todo el esfuerzo que llevas haciendo durante muchos años, porque tú empezaste muy muy temprano a desarrollar tu carrera y sobre todo tu persona como profesional, ahí conoces a Bruno en la carrera. ¿Cómo surge tu amistad con Bruno y cómo surge luego ya toda la idea de Nud? Pues pasa el primer año de la carrera, yo estuve muy centrado porque siempre he sido un estudiante muy bueno, salí como el mejor estudiante del grado de ese mismo año y mientras esto pues yo estaba también construyendo un perfil del TikTok, que en este caso era un perfil personal mío y lo estaba construyendo aparte del video editing o ese servicio de edición de vídeos que yo daba a creadores de contenido en UK. Siempre me relaciono con gente en inglés. ¿Y qué tipo de contenido estabas creando para tu perfil personal? Eran, para mi perfil personal pues es lo típico, los trends de TikTok siempre relacionados con el gym. ¿Sabes? Si se baja mucho tanto en mis perfiles ves que todo está relacionado con el gym, sea tema comida, entreno o un día en mi vida. El día de mi vida no he sido hablando, es unos fragmentos y me monto un clip y lo subo. Y ya está. Y durante ese tiempo pues súper enfocado en la universidad, súper enfocado también en… ¿Qué estudiabas en la universidad? Un grado de marketing y negocios. Vale. Vale. Luego también con Bruno. Bruno siempre destacó muchísimo en el primer día porque tenía muchos seguidores. Tenía como… ¿Tenía muchos seguidores en Instagram ya? Sí, pero no muchos. En plan, tenía más de los otros. Tenía unos 10.000 o 8.000 o algo así. En la clase de… Claro, pero si yo tengo… Porque entonces 8.000… Sí, si yo tengo 900… ¿De dónde sacaban esos seguidores de su comunidad? ¿Porque era un tío popular? No, él era… Lo bueno de Bruno es que yo me conecté muy rápido porque tenemos como la misma infancia, por decir. Los dos venimos desde fuera y él pues hacía los vídeos típicos de YouTube que yo hacía. Yo veía sus vídeos y él veía mis vídeos. Bromance, ¿sabes? Un poco. Y me destacó mucho porque tenía followers. Yo igual podía haber tenido 800 o 900. Me empiezo a relacionar un poco con él. Siempre me fue súper fácil porque hablar solo en inglés con él era la primera persona que podía hablar tanto en inglés. Me lo pasaba bien, etcétera, muy bien. Y luego viene el momento en que pasa el primer año, pasa este verano del primer curso y viene el septiembre. Justo aquí sería… Lo habíamos hablado en verano, pero yo iba liado con mis proyectos, que en ese caso, por tema facturación, que sea que a la gente le gusta, más o menos entre 2 y 3.000 euros al mes. Era el mejor mío. Con tu edición, con UK. Con mi edición. Tenía creo que unos cuatro clientes. Tres eran empresas tipo que hacen conferencias y uno era un youtuber americano que tenía una agencia. Momento más top de mi vida. Dinero, entrenaba, comía bien y estudiaba. Nada más. Súper top. Luego, había crecido en mi tiempo libre, pues… Que no es tiempo libre, es realmente… Adapto mi tiempo para que lo que yo haga sea simple. ¿Vale? Crecio mi TikTok, uno lo ve y me dice que necesita ayuda con el TikTok de su marca. Eso es septiembre 2020, no existía Nude Project. O sea, existía, pero llevaban… ¿Qué? ¿Seis meses llevaban? Era otra marca. En plan… Porque también cambiamos… Era New Polinesia. New Polinesia. ¿Qué? Pero llevaban poquísimo, ¿no? Llevaban… Bueno, llevaban… Era un… Yo creo que en ese momento Bruno hizo como el cambio de mentalidad y dijo, yo voy a lograr algo grande en mi vida. Y me dijo, ¿quieres venir? Sí. ¿Qué voy a hacer con Bruno? No sé qué hacer, tío. En plan, él quiere trabajar conmigo, yo quiero trabajar con él. No sabemos cómo. Y bueno, ahí yo me ofrecí para llevar la cuenta de TikTok porque para mí es muy importante de ofrecer algo que tenga una evidencia y nunca jugar con el dinero de la otra persona. Yo no quiero estar pagado por aprender. Yo quiero que me paguen por un resultado. Y aprender gratis. Le dije, vale. Una hora o dos horas que vamos a vernos al día, me centro en TikTok. Luego del lado aprendo un poco de Customer Service, que es todo el tema de atención al cliente, que le llevaba un poco de tiempo a ellos. Me enfoco ahí, pam, pam, pam. Se empieza a crear el equipo. Pasamos de la casa de su abuela al primer coworking. ¿Qué te frené, Eshi, para detallarlo bien? O sea, cuando Bruno te contacta contigo, es New Polinesia, está Alex y Bruno solos. Eso es. La empresa, no hay empresa, o sea, facturarían algo vendiendo las balas de la universidad. Sí, juntos, para que te hagas una idea, hicimos la primera colección de verdad. La primera colección. Lo sacamos en ese momento, si yo entré en, y fue también el primer Black Friday, que mi etapa en Nude no va por años, va por Black Fridays. Y, pues, el primer Black Friday, con el equipo cuatro personas muy cercano. El segundo Black Friday, con el equipo core, le llamo yo, con el equipo súper cercano. Y luego ya empezaron a entrar más gente. Pero en ese momento, pues sí, entré septiembre de 2020. ¿Eras el único con Alex y Bruno o había más? Sí, yo el único con Alex y Bruno. Había un nuevo centro, Mateo, que empezó, que también es muy amigo mío y es un profesional. Que nunca he visto, en plan, me inspira mucho y nunca he visto una persona tan dedicada. Y en lo que dice, lo va a hacer y no puede fallar. Entró también Mateo en ese momento e hicimos nuestro primer Black Friday, slash, primera colección, todos juntos. Y fue la mejor noche en ese momento de mi vida. Porque ya hemos vivido más cosas juntos. Una pregunta, ¿cuántos seguidores tenía Nude o New Polinesia en el momento en que tú entras? En el momento que yo entré, no, el TikTok no existía. O sea, lo creaste tú el tío, vale. Y en Instagram, pues porque se había hecho un sorteo antes, y ahí es cuando Bruno dice, me meto, pues un poco menos de 50.000 creo. Por el sorteo, luego empezaban a bajar por el tema de que… Era un sorteo. Pero eso fue como el momento de yo entrar, ¿sabes? Y luego al entrar, pues los primeros meses por el tema de TikTok y empezaron a sumarles las horas al día. Pasan de una hora al día, dos, tres, cuatro. Pasan, luego llega febrero, ¿vale? En ese momento, y yo dijo, me dejo a esos clientes que estoy haciendo y me centro en los objetivos a largo plazo. Porque me gusta mucho más pasar. Al final, Bruno y Alex han sido mis primeros mentores. Y la gente que… Hablamos mucho hasta el día de hoy. Nos ayudamos mucho entre los dos. Vamos a hacer muchas cosas grandes en el futuro. Pero siempre han tenido esta conexión conmigo, yo con ellos, de cómo podemos hacer cosas grandes, ¿sabes? Y yo nunca me he sentido como un empleado. Incluso cuando había momentos en que la empresa empieza a crecer y yo pues tengo algo de responsabilidad. No puedo atender todas las reuniones que Bruno y Alex pueda atender con otra gente, otros mentores. Ellos siempre venían y decían, hoy hay mastermind y te vamos a explicar lo que nos ha dicho X. Y yo ahí en ese momento me sentía como… Yo debo confiar, en plan, si no confío en esas personas es una falta de respeto. Dejo a los otros clientes y me meto ahí. Y básicamente en ese momento mi vida era gym por la mañana, pues por la mañana. Luego entrenar, disculpa, entrenar, ir a la universidad. Y hacer en UD, pasar toda mi tarde, noche, etcétera, como no podía ir por la mañana. Eso duró unos cuatro meses, luego vino el verano y me metí como mucho más a full. Y al empezar el año que viene, como la universidad ya era por la tarde, mi horario cambió. Y era entrenar a las seis, a las ocho tenía que estar en oficina. Acababa a las tres y media, comía rápido, de cuatro a diez de la noche en la universidad venía y lo mismo. Todos los días durante un año. Vale, y una pregunta. O sea, yo me quiero poner en el inicio tuyo, conociendo un poco tu carácter, tu personalidad. Encima, emprendedor casi de nacimiento. Te lo habías montado por tu cuenta con ya ocho, nueve años editando vídeos. Estás en una situación súper organizada en tu vida. Estás estudiando, yendo al gym, dos mil, tres mil pavos al mes con tu propio proyecto de freelance con los de UK. ¿Cómo es ese momento que Bruno te convence? O sea, ¿cómo llega a convencerte? ¿Cuál es esa conversación? ¿Qué es lo que te dice para que tú te lances y digas, venga, voy? Si todavía no te habían podido demostrar nada, ¿no? Yo creo que también tú ves algo en una persona, y yo también voy mucho con el feeling. Yo, aunque Nude sea una de las marcas más grandes de Europa actualmente, yo siempre he dicho que yo no es que he confiado en la marca, yo he confiado en los fundadores. Lo mismo me pasa con mis clientes. Yo confío en el fundador, no en la marca. Marca viene como valor del fundador. Fue un proceso de hacer poco a poco, ¿sabes? En ese momento que justo os comenté de mi nueva rutina, que era trabajar por la mañana, etcétera, yo hice todo ese seguimiento durante un año de carrera, que era mi tercer año de universidad. La empresa empezó a facturar, bien, bien, bien. Llega un momento en verano que me hago full time, full time, yo lo llamo 24 horas al día, no full time de 8 horas. ¿Y por qué lo vivía? ¿Era mi pasión o mi empresa? Al final, es mi bebé. No podía dejar a nadie tocar cosas sin que fuera yo. Y también lo veía como falde de respeto a mí mismo. Si el año siguiente que empezaba el cuarto curso, tenía que ir a la uni en vez de estar en la empresa ahí, ¿sabes? Dejé la uni y ahí, pues, metí a full, hice todo el crecimiento que tuvo la marca, etcétera. Y obviamente pasé por todos los departamentos, creé también diferentes departamentos. Y al final me centré en este rol perfecto, que yo siempre me acuerdo que hablaba con Alex, como después de trabajar un día largo, pues, igual estuvimos ahí en el sofá, chilling, revisando algún vídeo, etcétera. ¿Cuál es tu rol perfecto? No lo sabía hasta que lo encontré, que era estar un poco como head of content, que básicamente luego se convirtió en head of social media, como director de redes, que me encargaba de la presencia de la marca en todas las redes. Y para mí es clave que una marca tenga presencia en más de una red. ¿Qué pasa si nos baja Instagram? Pues, tenemos siete redes más. Y yo logré ahí, pues, en plan, durante todo este trayecto dentro de Nude, pasamos de una red, que era Instagram, que ellos ya lo tenían, a ocho redes en total. ¿Y cuáles eran? Redes principales. A mí me gusta mucho hacer como primero la estrategia horizontal, ¿vale? Entramos a diferentes redes, luego una vez hemos visto qué es lo que funciona, empezamos con fase dos, que es la estrategia vertical. Esas redes en ese momento fueron, pues, lo típico, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, luego también entramos a Discord, que crea la comunidad muy fuerte, entramos a Pinterest, entramos a Spotify y luego a WhatsApp también. Mientras yo entraba a esas nuevas plataformas, que venían como ideas locas, que yo les presentaba a ellos, yo les decía, dejadme trabajar, confiad, pero yo no quiero estar pagado por probar si va bien el Discord. Yo eso me lo hago en mi tiempo libre en mi casa. Perfecto. A mí siempre ha sido que me tienes que pagar por lo que estoy haciendo, no por hacer cosas extra o por aprender. Ponte todo esto, luego llegamos a tener, pues, esta presencia horizontal, luego, pues, en cada plataforma empezamos a tener, pues, un growth también más vertical. Pues, en YouTube, ¿por qué solo hacer un podcast? También hacer como collection reviews, vídeos, hacer un vlog, hacer, pues, subir los vídeos de campaña o hacer una apertura de tienda, ¿sabes? Empezar a hacer más cosas. Y esa ha sido la clave. Si mi competencia hace dos vídeos al día, en nuda, hacía cien vídeos al día, y si hubiera alguien que hacía un poco más, no le dejaba escapar, ¿sabes? Aún más, más, más. Y lo bueno aquí también es, tú puedes hacer mucho más, pero también tienen que funcionar, y por eso viene la parte de los reportings, etcétera, para que también la persona que, en este caso, me está evaluando, que es Bruno y Alex, vean que lo que estoy haciendo tenga sentido, o que si yo le voy y le digo, hay que empezar un podcast, o hay que comprar cámaras nuevas, o necesito material más bueno, porque si es más bueno, ocupa más. Me lo puedo meter en la maletera, en la maletera, y me lo llevo a Amsterdam para grabar un podcast en un barco, de los que pasan por los canales de Amsterdam, o me lo llevo a un jet para grabar un podcast en un avión, pues, se lo tienes que presentar de alguna manera. Yo siempre, a Alex me acuerdo que siempre le gustaba el tema de presentárselo con presentación, aunque fuera un logo en medio que ponía TikTok, le gustaba, pues yo me hacía lo mismo. Al final te tienes que adaptar, ¿sabes? A la persona, y aprendí mucho con ellos. Al final ha sido como los dos mentores que aún me ayudan mucho, y que, obviamente, juntos nos ayudamos a cambiar nuestras vidas, pero cuando yo vi algo de oportunidad, dije, ese va a ser mi caso de éxito, yo me voy a dedicar cuatro años aquí, y lo voy a sacar de todos los modos, y quiero que todo el mundo conozca que lo he hecho yo, y es un poco lo que pasó. ¿Tú pediste que se te hiciera el vídeo para ti? No, nunca. Ah, porque como has dicho que querías que se conociese, que todo el mundo conociese. Yo no soy persona pública, en plan, con eso me refiero a que si la persona que está investigando el caso de Nude pueda llegar a mí. ¿Y cómo puede llegar a ti? Tienen que hacer buen trabajo de investigación. Ya, pero quiero decir, o sea, no hay ninguna forma de tal, la única sería el vídeo, obviamente. El vídeo pasó después, a mí la gente ya me conocía. Ya te conocía. Claro, salía un poco, la gente que es, por ejemplo, en Discord, monté una comunidad también dividida por secciones. Tenía gente que nunca había comprado, gente con un purchase, un solo pedido, y gente que ya habían comprado 50 veces. Con los de 50 veces, no solo que me veían en persona, pero hacía directos, etc. Ya conocían, pero eso es lo mío. A mí no me gusta estar aquí. Yo quiero que las personas correctas me conozcan y también yo he documentado mi éxito de Nude en mis redes personales y al salir, pues llegaron 140 ofertas, números que si menciono aquí, qué locura. En plan, trabajos full time, anuales, de locura, también de proyectos. ¿En qué marca, si se pueden decir alguna marca? Es que no importan, ¿por qué no importan? ¿Pero de sí, de cifras? De cifras, pues por encima de 100.000. En plan, pero en ese momento yo no estaba ganando 100.000, por ejemplo. No importan, ¿por qué no? Porque no había un trabajo para otra persona mejor que Nude, ¿sabes? Es, si yo me va mal, que eso seguro que no me va a ir mal, pero si me va mal, pues me bajo el ego y vuelvo de nuevo. Pero no podría haber, yo no podría salir de Nude para ir a trabajar en un random, da igual que me pague 20 veces más o incluso que me dé profit sharing y algo. Eso es algo también que se lo mencionan muchos cuando algún estudiante mío, alguna persona que le quiero ayudar me dice, Sí, mi socio me ha dicho de hacer esto 50-50. Y le digo, ¿50 de qué? 50% de cero, es cero, ¿sabes? Yo soy mucho más feliz donde estoy viviendo experiencias de mi vida con un equipo insane que me inspira todos los días y soy el head de todos. En plan, al final empezaba ahí todo. Si yo me hice este step backwards de dejar algo enorme como era como mi bebé, es porque yo realmente veía algo en mi personalidad y en mi futuro que lo quería hacer por mi cuenta. ¿Qué pasa, Trippers? ¿Cómo estamos? Bueno, si te ha gustado este clip, ya sabes, suscríbete al canal. Tienes ahí un montón de clips más para expandir tu conciencia y tripear de lo lindo. Exacto. Y nada, suscríbete al canal, nos vemos en los siguientes y os mandamos un fuerte abrazo a todos. Es gratis, ¿eh? Es gratis.